¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. Triunfo Hotel. Cercanía, servicio y profesionalidad a tu alcance. La portavoz municipal del Grupo Ciudadanos, Virginia Domínguez, ha manifestado que los presupuestos y las ordenanzas fiscales para el próximo año 2018 que ha presentado el equipo de gobierno, se pueden resumir en dos aspectos, más impuestos y menos actuaciones en el casco antiguo. Para Ciudadanos Arnedo, los presupuestos municipales incluyen partidas artificialmente infladas que a posteriori permitirán que el equipo de gobierno pueda disponer de un dinero para mover y gastar a su antojo. Esta práctica desvirtúa lo que debe ser un presupuesto, es decir, un proyecto consensuado y participado por todos, ha señalado la concejal Naranja, que además ha puntualizado que se dedican más recursos a temas lúdicos y se dejan de lado cuestiones de vital importancia, como las necesidades en los polígonos industriales de Planarresano y El Raposal. Por su parte, desde el Partido Riojano han anunciado que votarán a favor de los presupuestos para 2018 por coherencia y responsabilidad con los arnedanos. Los regionalistas han analizado el anteproyecto de presupuestos presentado por el alcalde de la ciudad, Javier García, y han mostrado su satisfacción porque las cuentas presentadas coinciden en gran medida con las iniciativas planteadas públicamente por el Partido Riojano en el pasado mes de octubre. Los regionalistas han subrayado que los presupuestos tienen en cuenta peticiones suyas, como el servicio de autobús, ampliación de zonas wifi, el proyecto del nuevo cinema, proyectos de primer empleo para jóvenes y desempleados mayores de 45 años, aire acondicionado para la casa de cultura, baños públicos, mejoras en el casco antiguo o el bono cultural. El Partido Riojano ha señalado que la inclusión en el presupuesto de proyectos para contratación de desempleados, actuaciones en el casco antiguo, la creación de más servicios públicos, cultura o deporte, demuestra que las iniciativas regionalistas durante los últimos meses estaban muy en la realidad de las necesidades de Arnedo. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video